Tienen para revivir los dos Y tienes ataque Tranca tranca Yo soy de acá boludo Ahí está, lo has visto arriba Ahí, ahí arriba Si, lo viste, a la derecha Ah no, es una planta Pará, pará huequita Pará un poquito boludo No, lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Lo hago